Te juro que mi amor es tuyo Cuídalo, cuídalo, te digo que mi persona es tuya Cuídala, cuídala que yo no soy un ser cualquiera al que tú Puedes a tu manera mordear, fabricar para mí Yo siento que todos tus errores míos son, míos son Y siento que tus preocupaciones mías son, míos son así Toda la vida quiero vivir junto a tu lado Mira amor, yo nací para ti Te amo, me amas Pero a veces me confunde tu forma de ser Te siento distante, enigmática, robarte un tanto insensible Y yo mi amor, yo me desespero, me hace esclaviar contra el mundo entero Me hace sentir como algo que no sirve Que soy amor, dime, sé sincera Que soy yo para ti, dime que me muero, que soy amor Por favor no me escondas la mirada Sé muy bien con todo esto que me amas Por el enamorado Te amo, me amas Pero a veces me confunde tu forma de ser Te siento distante, enigmática, robarte un tanto insensible Y yo mi amor, yo me desespero, me hace esclaviar contra el mundo entero Me hace sentir como algo que no sirve Que soy amor, dime, sé sincera Que soy yo para ti, dime que me muero, que soy amor Por favor no me escondas la mirada Sé muy bien con todo esto que me amas Por enamorada Una mujer, enamorada, una mujer Una mujer enamorada como tú, tanto insensible conmigo Una mujer enamorada, una mujer Te juro que mi amor es tuyo, cuídalo, cuídalo Una mujer enamorada, una mujer Te amo, me amas Pero a veces me confunde tu forma de ser Una mujer enamorada, una mujer Una mujer enamorada, animática, robarte un poco amante Y es por eso que te pido amor a cada instante Una mujer enamorada como tú, una mujer enamorada Una mujer enamorada Oye bien lo que te digo si me amas Una mujer enamorada Y yo te quiero llevar conmigo y con ganas Una mujer enamorada Una mujer enamorada, vida mía como tú, una mujer enamorada Y vuelve que te quiero por nada, una mujer enamorada Oye, yo he visto a tu mirada Una mujer enamorada Ven conmigo que te pido que me amas Una mujer enamorada Y la mirada en tus ojos Que no me digas nada Una mujer enamorada Enamorado de ti Enamorada Una mujer Una mujer Una mujer Una música arrogante Por poco amarte Una mujer enamorada Y es por eso que te pido amor a cada instante Una mujer enamorada Te amo Yo quiero amarte Una mujer enamorada Es por eso que te busco corazón por todas Una mujer enamorada Quiero yo, mi amor, enamorarte Una mujer enamorada Te amo, me ama por todas partes Una mujer enamorada Una mujer enamorada Por eso te digo corazón Para enseñarte Una mujer enamorada Una mona de buena enamorada amor Y amarte Una mujer Una mujer enamorada Soy